¡Bello! El plazo para ustedes, hermosos Písalo ¡Bello, bello, bello! En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un lugar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir ¡Bello! Y en las sombras mueren genios Sin saber de su magia Concedida sin pedirlo mucho tiempo Antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretende salir Con el fuego de el antardecer Arde la hierba La, 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 la... ¡Bello! Mírala, mírala, mírala Diosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco y miedo En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel de sudor, fallado en sudor Subiendo las montañas de su cuerpo No le pare, por favor Al calor del mediodía Combate salvaje Mírala, mírala, mírala Cómo se agita, cómo pide más Muere y renace entre las cenizas Volviéndolo a encelar Dentro casi de puntillas Y en pena penumbra La hoguera encendida Cántale, bebé De mis pincelillas Mujeres, ¿quieres ver? Más Con un millón Es fácil perdonar cuando siquiera te esperas Eres bello Más Un millón Sentiría que gritar pero me pierdo la lengua Más que una puesta de sol Mírala, mírala Mil gracias por estar aquí Hermosos Gracias por los aplausos Por estar presentes De verdad mil gracias por esta